Estamos en la, digamos, la primer cuadra, digamos la cuadra este de lo que es entre Córdoba y Kennedy, sobre Tucumán. Ahora ya estamos sobre Colón, desde la esquina, hasta Rincón Nuestro inclusive, y después nos faltan del otro lado, sobre la Kennedy, dos localcitos más que tienen un tramo de vereda entre Banco, Provincia y Cariba, y ahí ya terminamos esta manzana, la primera manzana. Y ya continuamos, ya lo mismo estamos haciendo, otra cuadrilla que va a empezar a trabajar en la cuadra de Olmos y Roca, también del lado este y después del lado este, simultáneamente con esto, vamos a avanzar con dos frentes, porque queremos llegar bien tranquilos para fin de año, así que le estamos agarrando y poniendo otras cuadrillas más a trabajar. Y van a hacer una análisis ustedes del tiempo que les llevara esta primer cuadra en base a eso, agilizar, ¿es lo que van a hacer? Exactamente, nosotros habíamos pensado que íbamos a hacer cada cuadra, cada 15, 20 días nos está yendo un mes, así que porque esta sería, bueno, con esta terminaríamos, sí, tres semanas y media, casi cuatro, la cuadra entera completa, que ahora estamos colocando pisos. Así que por eso tenemos más o menos dos meses por cuadra, esperamos que en tres meses, más o menos ya para octubre, terminar por lo menos toda la Tucumán y las aledañas también queremos a ver si para fin de año llegamos a terminar todo el centro. La tarea netamente es levantar, hacer la capa y luego de ello las baldosas. Levantamos, cambiamos desagües pluviales, todo ese movimiento lo hacemos nosotros, levantamos la vereda, le ponemos los desagües, nivelamos, volvemos a armar y bueno, y después sí, completamos ya con el piso, con la guía para no videntes. El resto de lo que lleva a la cuadra, la parte de iluminación ya está hecha, o sea, ¿o falta algo más? La parte de iluminación está hecha sobre Tucumán, ahora también queremos avanzar con iluminación sobre Olmos, Roca, Kennedy y Castulo Peña. Con este tipo de iluminación, la iluminación que estamos colocando sobre la Tucumán la vamos a ampliar para todo el centro, de acá a fin de año, vamos a hacer ese proyecto también.